Hola Sagitario, soy Maribel, bienvenidos un día más aquí a mi canal Atarodot Alma Gitana. Bien Sagitario, como cada semana quiero compartir con todos vosotros lecturas y predicciones de semana entrante desde el próximo día 23 de noviembre y hasta el domingo 29 inclusive. Comenzando como siempre Sagitario por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y continuando después por esas lecturas especiales para el amor, tanto para quienes estáis libres totalmente como para quienes ya tenéis una relación y para quienes queréis saber situación sobre vuestras parejas. Si se comunicará con vosotros, si tal vez va a pediros una reconciliación semana entrante, etc. Continuaré después sacándoos vuestro arcángel de la semana y el mensaje que tiene para vosotros os sacaré también vuestro angelito, vuestro angelito de la semana y ese consejo y ese mensaje que os tiene que dar y sacaré también mensajitos, lectura con otros tres oráculos, oráculos del universo, oráculos de las emociones oráculos que son también para el amor, para todo tipo de situaciones y finalmente antes de finalizar vídeos pasaré ese número completo de décimo de lotería para la semana entrante, sagitario, y que más, que más, pues yo creo que ya no se me queda nada daros las gracias, sagitario, por los likes y visualizaciones en mis vídeos y bueno, recordaros que son lecturas y predicciones súper generales que no a todos os van a resonar ni a aplicar coged cada uno lo que os aplique y lo vais adaptando a vuestra situación, a vuestra historia comenzamos no sé si vosotros podéis ver, mirad yo estoy introduciendo en la cámara todo lo que puedo al fondo de la taza si podéis visualizar esa imagen que estoy viendo yo es una cara, ahí se ven sus ojos, ahí se ve su nariz, ahí se ve su boquita no es una cara bien definida, pero es una cara una cara de una persona que os envidia muchísimo siento que para algunos de vosotros es una mujer, para otros es un hombre porque aquí en el café no se me está definiendo ni como hombre ni como mujer son rasgos que tanto puede ser hombre como puede ser mujer pero es una persona que está muy pendiente de tu vida, Sagitario es una persona de quien te tienes que cuidar mucho en el aspecto de energías en el aspecto de no comentarle ningún proyecto tuyo porque es una persona que no quiere tu bien, sino todo lo contrario le encantaría que tu vida estuviese totalmente desestabilizada entonces así lo veo y como todo hay que decirlo pues además mirad, sin enfocar dentro del todo la cámara lo podéis ver igual mirad detenidamente es una persona que se peina con el pelo así como hacia un lado que no tiene pelo en exceso, no tiene demasiado pelo, pelo fino o se riza un poco las puntas, puede llevar una melenita corta porque el pelo no lo lleva cortadito totalmente pero si se ve como una melenita corta, como que se lo echa para un lado es una persona que ya viendo su cara esta persona viéndola o viéndolo a nivel personal es una persona de la típica persona que la miras y dices ¡Buf! ¡Qué rechazo! porque su mirada vislumbra quién es en sus ojos se puede detectar su energía negativa y que de buena persona no tiene nada vais a arrancar con unas energías estupendas y maravillosas me dicen los símbolos de vuestro café sagitario vais a estar vibrando altísimo a lo largo de toda la semana muy bien aspectados astralmente y a nivel lo que es por el universo divino dicen aquí que a nivel laboral quienes estéis esperando por una liquidación de dinero que os deban de una empresa donde ya no estáis o por una indemnización que a lo mejor os tienen que dar que vais a tener noticias un grupo de vosotros semana entrante y en otros casos pues podréis incluso llegar a recibir ya este dinero semana entrante o como mucho a lo mejor a la siguiente deciros sagitario que son lecturas a tiempo divino y sin fecha de caducidad a lo mejor algún sagitario ve este vídeo un poco más adelante y le está cuadrando todo y ahora lo ve y no le cuadra nada ¿por qué? porque sois muchísimos sagitario con lo cual no a todos a los que os estén aplicando las predicciones os van a llegar al mismo tiempo eso lo tenéis que entender siempre lo explico aunque peque de pesada pero es así dicen aquí que hay un grupo de sagitario que lo estáis pasando mal porque venís ya a una etapa larga sin conseguir este puesto de trabajo no veo que lo consigáis sinceramente este grupo en concreto a lo largo de esta semana pero sí que algunos de vosotros ya podéis tener semana entrante una comunicación que os puede satisfacer bastante donde se os puede indicar que habéis salido seleccionados o que no han terminado en otros casos de seleccionar pero que os van a tener en cuenta y probablemente para la otra semana sí que podáis ser llamados y probablemente empezar a trabajar dicen que hay otro grupo de sagitario disculpadme que es el anterior que acabo de grabar y se queda en la cabeza sagitario hay otro grupo de vosotros que os sentís ahí como en una situación atados de pies y de manos en ese lugar de trabajo que no estáis nada a gusto que vais obligadísimos a ese trabajo y finalmente además esta situación a ver algunos os puede venir tal vez porque estéis teniendo supuestamente algún problema con algún superior en otros casos con dos personas compañeros o compañeras o compañero y compañera estos puede estar hasta quitando el sueño porque vais como digo totalmente a disgusto aquí hay otro grupo aparte de mis sagitario que me están indicando que viene una comunicación de una empresa bastante importante bastante buena donde vais a salir seleccionados y donde probablemente no empecéis hasta la otra semana pero me están indicando que ya tendréis perdón la comunicación semana entrante al respecto de que habéis sido seleccionados así que mis felicitaciones para quienes os aplique esto y todo lo bueno autónomos y autónomas del signo de sagitario que tenéis empresa propia yo veo aquí dos situaciones a mí me están marcando un dos me están marcando situación de muy buen augurio para un grupo de vosotros donde habéis incluido vais a incluir una segunda actividad o donde vais a invertir en una segunda empresa dicen que es una semana semana entrante bastante idónea bastante positiva en este aspecto dicen aquí también por el contrario que hay otro grupo de sagitario que bueno lo que estáis viviendo son derrotas y más derrotas en vuestra empresa dado a la situación que como bien sabéis tenemos a nivel mundial a nivel global a nivel general entonces aquí me están indicando que bueno hay algunos de vosotros que esta situación como que ya habéis llegado y al final final y esto ya prácticamente no tiene arreglo y así lo estáis sintiendo sagitario hay otro grupo de vosotros también con mala situación pero que me dicen que si os forzáis o si a lo mejor habéis pedido una ayudita o la vais a pedir a nivel institucional a nivel ayuntamiento o ese crédito ¿no? para poder comenzar a remontar en vuestra empresa pues pues va a ser concedido que lo vais a poder resolver yo me limito sagitario a deciros todo lo que va saliendo no me puedo sacar de la manga cosas que no estoy viendo porque no va conmigo ni con mis principios ni ha ido nunca los inventos esos quedan para las inventoras y los inventores pero no para las personas que no inventamos que decimos francamente lo que lo que nuestro don nos está poniendo lo que no están poniendo lo que me están poniendo hablo por mí no hablo por nadie mis guías y lo que estoy viendo en la mancia del café en este momento así es como yo trabajo sagitario entonces mis amores respecto a las personas que queréis poner ese negocio propio semana entrante para nada de nada dicen aquí para nada de nada no sería de buen augurio no se comenzaría con buen augurio si se comienza semana entrante aquí se os recomienda esperar a la primera o segunda semana de enero es lo que me están diciendo aquí del mes 1 me limito a deciros lo que sale ahora quienes la queráis poner pues adelante en definitiva esto es una orientación no no os están sentenciando las mancias ni la evidencia la es una orientación simplemente y luego vosotros pues la última elección la última palabra las acciones de vuestra vida las lleváis a cabo vosotros que sois quienes movéis los hilitos de vuestra vida que sois los dueños de ella entonces a nivel sentimental aquí hay un grupo de sagitario que venís pasándolo mal no de ahora esto no es nuevo esto ya viene pasando desde el pasado una situación tormentosa una situación donde os habéis sentido engañados por una infidelidad o así se ha podido sentir tú es pareja o tu pareja todavía porque esto puede ser una lectura espejo no siempre pero sin algunas ocasiones de hecho quien esté viendo este vídeo para sagitario pues a lo mejor hay situaciones aquí que le pueden estar resonando en definitiva yo veo que esta historia poca solución tiene esto también os está quitando muchísimo el sueño ¿vale? donde no dormís en condiciones donde os tiene por qué seguís amando a esa persona sin embargo si que hay otro grupo de sagitario que vais a tener noticias nuevamente de ese alguien del pasado y persona que viene porque te sigue amando porque te sigue queriendo y si que te merece la pena aceptarlo pero ya como digo la última palabra la tenéis vosotros sagitario sagitario que estéis solos y solas aquí llega una persona también de signo de fuego como tú alguien nuevo nueva o con ascendente en fuego y aquí dicen también que llega una persona para otro grupo de sagitario nueva o nuevo de signo de tierra o con ascendente en tierra alguien que también concretamente la persona de energías de tierra viene de pasarlo bastante bastante mal a nivel sentimental aquí dicen sagitario ha habido una mujer una mujer que os ha hecho brujería hace como cuestión de entre 5 o 7 meses no a todos a un grupo minoritario de sagitario es una mujer yo puedo deciros que a día de hoy prácticamente a todas las personas que os aplique esto es como que todavía tenéis ahí algún tipo de vínculo de amistad pero que de alguna manera es como que seguís hablando con esta persona en este caso estas personas debéis de limpiaros debéis de limpiaros sagitario y quitaros esas secuelas y esas larvas negativas que os han quedado de ese trabajito que os hicieron para desestabilizaros dicen aquí también que retorna y se comunica con otro grupo de sagitario una persona de fuego con ascendente en fuego porque lo veo aquí con muchas energías de fuego dicen aquí que va a haber peticiones de compromiso para sagitario que ya estáis saliendo con alguien o en una relación y quienes llevéis más tiempo incluso se os puede hacer la petición de casamiento o la petición de convivencia sagitario dicen aquí que llega una mujer que es muy importante para ti viene de viaje viene de tierras lejanas viene de sitio de mar o viene cruzando mar mujer morena de cabellos oscuros ojos oscuros y tez morena también bastante morena dicen que le ha sido imposible que lleva tiempo queriendo venir para donde tú estás pero le ha sido imposible porque ha tenido ahí una serie de luchas y de guerras impresionantes pero por fin tendréis comunicación y esta persona viene dicen que en algunos casos es pariente tuya esta persona esta mujer en otros casos puede ser una gran y buena amiga dice también para otro grupo es sagitario que una persona que se marchó de tu vida a nivel sentimental de manera totalmente repentina esa persona viene y viene porque se ha dado cuenta de que te sigue amando bueno dejamos el café a un lado mis queridísimos sagitario y seguimos y continuamos pasándote en primer lugar tu arcángel de la semana y después os pasaré vuestro angelito de la semana para sagitario son luna venus o ascendente 23 sagitario son luna venus o ascendente del 23 al 29 de noviembre que arcángel los va a estar protegiendo que arcángel para sagitario para sagitario aquí está el arcángel Miguel también para sagitario y os paso el mensaje que tiene para vosotros Miguel te dice sagitario esta situación ya ha concluido y por fin ya eres libre dice ahora tienes que ahora tienes perdón por delante nuevas oportunidades para la felicidad dice tienes que dejar atrás el pasado eso es lo que os dice el arcángel Miguel y ahora vamos con los angelitos a ver que ángel va a estar ven diciendo y que le dice su ángel a ver porque aquí se nos han volteado dos pero tengo que preguntar para sagitario que ángel del 23 al 29 de noviembre Uriel y Uriel Uriel te dice soy el arcángel Uriel dice sagitario una magnífica transformación espiritual está teniendo lugar en tu vida y en tu mundo en este momento es la unión del cielo y de la tierra del espíritu y de la materia el corazón y el espíritu se unen en un equilibrio perfecto y armonioso así que ya sabéis Uriel podéis invocar a Uriel por un lado y al arcángel Miguel y hacerle vuestras peticiones vamos a ver que es lo que tiene este otro maravilloso oráculo para sagitario sol luna venus o ascendente para sagitario sol luna venus o ascendente quiere caer y no cae pero cayó el 23 al 29 de noviembre sagitario 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 dícete en fe recupera tu fe si la has perdido sagitario porque el creador el padre celestial o el dios en el que tú creas en definitiva va a estar alumbrándote va a estar bendiciéndote iluminándote muchísimo a lo largo de esta semana pero también va a hacer que le quites la máscara o se le caiga la máscara a una persona que por delante te hace una cara y por detrás se burla de ti te critica y se ríe que tengáis un poco de paciencia porque queréis que algunas situaciones lleguen de manera rápida de manera dicen que despacito que poquito a poquito pero van ahí vas a ir alcanzando todas esas posibilidades que mereces y que tanto necesitas y que tanto estás anhelando sagitario vamos ahora con la diosa que os va a estar bendiciendo y protegiendo y a ver qué energías os va a estar pasando y para qué sagitario del 23 al 29 de noviembre esta es la diosa que te va a estar protegiendo y te dice lo siguiente yo soy la tejedora yo soy la que te va a estar poniendo situaciones y personas que tienes por destino y van a empezar a llegar esas situaciones o esas personas a lo largo de semana entrante ella se va a encargar de eso de lo que tiene que venir por por venir y por destino que lo has tenido ahí parado o atrasado ella te lo va a estar poniendo en tu camino a partir de semana entrante vamos ahora con este otro oráculo a ver porque aquí se me había mezclado ya está se me habían mezclado unas cuantas de los de los arcángeles con este otro oráculo sagitario son luna venusa ascendente qué mensajes para sagitario 23 al 29 de noviembre envidia aquí hay una persona que os envidia muchísimo fijaros que como siempre digo sagitario todo viene a parar a lo mismo el arcángel Gabriel os va a estar protegiendo muchísimo frente a esta persona maligna y envidiosa Gabriel y también Uriel Gabriel os va a estar pasando energías a vuestro quinto chakra Uriel os va a estar pasando energías a vuestro séptimo chakra dicen hay una situación sagitario sentimental que ya tienes que cancelar que ya tienes que dejar atrás porque ya lo único que te está trayendo es cerrarte los caminos del momento presente y de lo venidero Uriel os va a estar pasando energías también a vuestro segundo chakra vienen firmas de documentos importantes en algunos casos para algunos de mi sagitario de contratos para otro grupo de vosotros de situaciones de leyes y para otro grupo de vosotros pues puede ser de otro tipo de situaciones pero que tanto el arcángel Uriel como Ariel os van a estar ayudando a que estos documentos se traten de lo que se traten salgan a las mil maravillas el astro sol el astro sol os va a estar bendiciendo a lo largo de toda la semana para que toméis las mejores estrategias que tengáis que tomar al respecto de lo que sea aquí el sol nos está indicando el astro sol os va a estar bendiciendo y ayudando para que os llegue ese dinero esa cantidad importante de dinero que estáis esperando y que es vuestra mis queridísimos sagitario bueno sagitario y ahora ya sí que vamos con el amor comenzaremos por quienes ya estáis en relación de pareja sagitario sagitario en pareja para sagitario en pareja 23 al 29 de noviembre como van a estar y aquí se volteó esta hora este grupo de sagitario se os aconseja que os liberéis que es hora de retomar el control de vuestra vida y vuestra liberación y que con la persona que estáis podéis estar bien pero dicen que también os ocupéis de esos problemas que están teniendo algunos de vuestros familiares es lo que dicen los ángeles del amor sagitario segundo grupo aquí hay factores religiosos o espirituales que os pueden estar perjudicando porque aquí lo que dicen es que tanto te tiene que respetar esa persona con quien estás a ti tu forma de pensar a nivel religioso y a nivel espiritual como tú a esa persona lo que sí dicen que si eres tú quien has cometido el error respecto a meterte o por ejemplo a no respetar esa su religión o su situación espiritual le dicen a tu persona que debe de darte una oportunidad ¿vale? disculparte y darle otra oportunidad a la relación y si es viceversa porque a veces esto puede ser lectura espejo pues lo mismo sagitario aquí te están diciendo que le des o que lo disculpes o que la disculpes y le des otra oportunidad a tu relación y ahora estamos con ese tercer grupo de sagitario dice tu vida amorosa pasa por un momento por problemas financieros o sea que tal vez estéis teniendo problemas financieros vosotros y vuestra pareja o uno de los dos dice también hay falta de cierta felicidad en tu relación por esa codependencia sagitario que tú tienes todavía hacia una persona dice la dependencia afecta a tu vida amorosa actual así que eso es lo que te están diciendo los ángeles del amor y ahora sí que vamos con sagitario solos y solas que les viene en las clases espirituales que les viene a sagitario a nivel sentimental sagitario solos y solas en el amor 23 al 29 de noviembre que les viene que les viene a sagitario solos y solas que les viene en el amor 23 al 29 de noviembre bueno tenéis aquí reina de espadas la luna y el 9 de bastos que nos está indicando esto sagitario pues que estáis algunos de vosotros de este primer grupo totalmente a la defensiva no fiándoos de nada ni de nadie con muchos miedos con muchas dudas porque pensáis que bueno ya todas las personas que se acerquen van a venir en la misma situación aquí dicen que una persona de signo de Pisces o ascendente en Pisces entra nuevo nueva en tu vida ya sea hombre o ya sea mujer y que aunque tú le pongas barreras y le pongas pegas pero esta persona prácticamente como que se va a poner a tus pies bueno rogándote que por favor le des la oportunidad de conocerlo conocerla para que tú puedas comprobar con hechos que no viene para reírse de ti segundo grupo de Sagitario es el amor solos y solas Sagitario bueno solos y solas nunca mejor dicho no queriendo saber nada del mundo y sobre todo nada del mundo sentimental sol y sacerdotisa aquí llega una persona que puede ser perfectamente signo de agua con ascendente en agua Sagitario una persona que con el sol tú vas a tener la gran oportunidad de comenzar un idilio maravilloso y de que esto perdure pero vamos por largo y largo y largo tiempo porque con esa persona o puedes llegar a convivir o puedes llegar a casamiento lo que nos están indicando persona como digo que puede ser signo de agua o ascendente en otros casos puede ser cualquier otra energía tercer grupo de Sagitario enamorados persona que te puede llegar de signo de Géminis o ascendente persona que te viene poniendo el mundo a tus pies persona que va a hacer que consigas que veas logrado tu deseo en el amor y persona que te viene dando estabilidad en algunos casos puede ser signo de Géminis o ascendente en otros casos puede ser signo de Tierra o ascendente lo demás está en tus manos Sagitario depende única y exclusivamente de ti quedamos ya con vamos a coger este otro oráculo para Sagitario es pareja de Sagitario 23 al 29 de noviembre si vamos a ver noticias aquí hay una enemiga aquí hay una mujer enemiga que no quiere por nada del mundo que volváis puede ser conocida tuya puede ser de tu expareja puede ser conocida de ambos a ver que va a pasar al respecto pues mira lo que va a pasar que tu persona especial o tu expareja aquí está Cupido esta persona sigue estando enamoradísima de ti a día de hoy Sagitario y esta va a pasar olímpicamente de lo que haya podido decir de lo que lo haya podido lo haya podido malmeter porque esta persona viene porque te ama y porque te sigue queriendo Sagitario tercer perdón segundo grupo va a haber noticias esta persona viene a ti se comunique previamente en algunos casos en otros simplemente viene a tu encuentro y tercer grupo de Sagitario de momento no sale ninguna carta donde vaya de noticias de momento no veo para esta semana no quiere decir que no se comunique a lo largo del mes de diciembre bueno Sagitario vamos a pasarte tu numerito de la suerte para lotería décimo de lotería y terminaciones de las dos últimas cifras para Sagitario Sagitario ay por Dios salen pegadas Sagitario 23 a 29 de noviembre Sagitario uno más para Sagitario y ahí está y tenéis tenéis perdón el número 24.641 24.641 para el décimo de lotería de semana que viene Sagitario y terminaciones que os van a dar suerte de dos cifras el número 6 el 66 el 24 el 46 el 64 el 41 y el 14 los anotáis en un papel blanco con un bolígrafo de color verde y los lleváis toda la semana en vuestra cartera hasta aquí Sagitario con predicciones de semana entrante si os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis activar campanita es importante Sagitario en todos mis vídeos para que así recibáis mensajito de Youtube cada vez que yo suba vídeos aquí a mi canal o entre en vivo y en directo gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores gracias de todo corazón y a quienes no estéis suscritos yo os invito a que os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno y bueno mis amores pues nada más os deseo Sagitario una semana super maravillosa os envío un enorme abrazo de luz y bendiciones chao